A Shakira le salió un hijo perdido de 30 años, a quien supuestamente la cantante dio en adopción en el año 1992. Fue el actor colombiano Santiago Alarcón quien se encargó de hacer público el caso, pues dijo que lleva años recibiendo mensajes de este hombre a quien, por petición de sus abogados, únicamente se refirió como el muchacho. La historia de este hombre desconocido es que Santiago y Shakira lo concibieron y dieron en adopción posteriormente, lo cual es absurdo si tomamos en cuenta que en 1992 Alarcón tenía apenas 12 años. El actor colombiano dijo que le daba mucha pena nombrar a Shakira en la situación, pero que se decidió a hacer el caso público porque está siendo víctima de extorsión por este hombre, quien le pide 835 millones de pesos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será posible que Shakira tuviera un hijo perdido? Dejen su opinión en los comentarios. Mi nombre es Susana Rodríguez Arellano para Estudio 21 y nos vemos la próxima.